Telediario, bajo supervisión adulta. Amigos y amigas de todo el país, muy buenas noches. Es un gusto acompañarles en Telediario en esta emisión de las 21 horas para revisar todos los hechos destacados durante la jornada. Empezamos por nuestros titulares. Ecuador se retira del alba al no existir voluntad política de Venezuela para tratar el flujo migratorio. Así lo anunció el canciller José Valencia. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, destaca avances en la libertad de expresión en Ecuador. Los jueces constitucionales fueron cesados por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, organismo que defendió su competencia para evaluarlos. El presidente de la República a través de decreto agradeció y aceptó las renuncias de las ministras de Industria y Justicia, además del ministro de Ambiente. Desde el próximo lunes, regirá el nuevo precio de la gasolina Super. El costo será de 2 dólares con 98 centavos. Hoy se publicó el decreto ejecutivo. En lo internacional, alerta máxima en Hawái por el paso del huracán Leng, mientras que en Asia dos tifones causan estragos en Corea del Sur y Japón. Y en los deportes, se confirmó a Ricardo Ferretti como nuevo director técnico de la selección mexicana. Ecuador se retiró de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba y manifestó su frustración de voluntad política de Venezuela para tratar la migración inusual de sus ciudadanos. Esto fue lo que se dijo en esta jornada. Ecuador anuncia que no continuará su participación dentro de la Alba, pero que tampoco se integrará a otros grupos de estados que no propicien soluciones constructivas. La salida de Ecuador del Alba fue motivada por la profunda crisis económica y la tensión política que vive Venezuela. El gobierno del Ecuador está frustrado por la falta de voluntad política en primer lugar del gobierno de Venezuela para abrir las puertas a una solución democrática. E instó al diálogo. A través de un diálogo nacional genuino, sin exclusiones de ningún tipo, a buscar una solución a los problemas de Venezuela. La Alianza Bolivariana por los Pueblos de Nuestra América Alba, conocida también como Tratado de Comercio de los Pueblos, fue impulsada en el año 2004 por Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, y Fidel Castro, ex jefe de Estado de Cuba, como una alternativa de crecimiento, fortalecimiento político e intercambio comercial. Ecuador se unió en el año 2009. El gobierno del Ecuador mantiene una posición de principios, suya propia, no alineada con ningún grupo en particular, en la propuesta de que los problemas de los venezolanos sean solo resueltos entre ellos, pero siempre en un marco democrático. El canciller ecuatoriano señaló que la situación que atraviesa Venezuela ha sido expuesta ante la Organización de Naciones Unidas para tratar de encontrar una solución. Queremos una salida negociada, indispensable para la crisis venezolana. Creemos que el gobierno venezolano tiene todavía que hacer mucho al respecto. Puntualizó que una estabilidad democrática en Venezuela hará que no se incremente la migración. Este tema será tratado en la reunión urgente el 17 y 18 de septiembre en Quito. La que nos han confirmado los gobiernos de Brasil y Chile buscará urgentes medidas entre todos los países, incluida Venezuela, a fin de en conjunto dar respuestas a las distintas facetas que comproban la problemática. Negó que Ecuador haya pensado en salir de UNASUR. Precisó que espera que la Unión de Naciones Suramericanas se pueda materializar a futuro a través de medidas que faciliten una adecuación del organismo a las nuevas demandas regionales. Valeria Villarruel, Telediario. Y además, el gobierno implementó un corredor humanitario para el traslado de ciudadanos venezolanos desde la frontera norte hasta el límite con Perú, país que desde este sábado exigirá también el pasaporte para el ingreso de los migrantes. Se trata del mayor éxodo migratorio registrado en la última década en América Latina. Ecuador abrió un corredor humanitario hasta su frontera sur, controlado en siete puntos por la policía. Son buses con acompañamiento policial, se recogen a los hermanos venezolanos en los puntos fronterizos del norte con la presentación de sus documentos identificables. El Ministerio del Interior incrementó los centros de atención en Rumichaca, en la provincia del Carchi, San Miguel, en Sucumbíos y Guaquillas, en El Oro. Funcionan 14 puntos las 24 horas del día. Los coches provinciales van a estar activos para poder marcar cuáles son las acciones correspondientes en el caso de que tengamos quizás aglomeración de población venezolana en la frontera sur. En las fronteras existen 16 puntos de salud, más de 25 mil menores han sido vacunados contra diferentes enfermedades. 10 puntos de atención ha colocado el Ministerio de Inclusión Económica y Social en Rumichaca y en los siete centros de tránsito temporal de Pichincha para los menores, pues algunos de ellos llegan sin sus padres. Un promedio de 258 personas reciben ayuda diariamente. De esta cifra, el 40% son niños. Cuidados, alimentación, entretenimiento, actividades lúdicas. Desde enero el Ministerio de Trabajo puso en marcha un plan para garantizar los derechos laborales de los ciudadanos venezolanos. Se puede verificar el cumplimiento de los salarios básicos y demás beneficios laborales. Las autoridades reiteraron la exigencia del pasaporte como requisito obligatorio para el ingreso a Ecuador. Valeria Villarroel, Telediario. Y además el canciller de Colombia, Carlos Olmestrujillo, anunció que Naciones Unidas pondrá en marcha un mecanismo para coordinar acciones ante la crisis humanitaria creada por la inmigración masiva de venezolanos. Confirmó que trabajará un mecanismo de coordinación regional de la tarea que cumplen OIM y ACNUR. La situación venezolana, pero que tiene un impacto regional y que debe ser materia de tratamiento multilateral. Las autoridades migratorias colombianas tienen un diálogo permanente con las autoridades migratorias ecuatorianas, con las autoridades migratorias peruanas. Y hoy en el segmento de entrevistas de Telediario nos acompaña la directora del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Catalina Barreiro. El tema que trataremos con ella, por supuesto, es la salida de Ecuador de la Alianza Borivaliana para los Pueblos de Nuestra América, este Tratado de Comercio de los Pueblos Salva. Bienvenida, Catalina. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy acá. Para analizar este tema y este anuncio, además son varios anuncios los que se hicieron el día de hoy en el marco de esta situación migratoria que viven los venezolanos, considerada como una crisis. Y uno de ellos es esta decisión de abandonar el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, con la motivación de reafirmar además los principios de autonomía del Ecuador, de tomar decisiones con respecto a la crisis venezolana. ¿Sorprende esta decisión, doctora? A ver, yo creo que el presidente Moreno, desde un inicio, siempre ha estado afirmando la vocación democrática que tiene el país, que es el Ecuador, así como también su gobierno. Y como lo hemos visto, por ejemplo, habló de este famoso plebiscito interno, que cuestionaba de alguna manera el tema del proceso electoral que les llevó a Maduro a una reelección. Pero por otro lado también estamos viendo que justamente el régimen al parecer no da las garantías suficientes para sus nacionales. Y eso ha significado un éxodo masivo de venezolanos que inclusive lo que buscan es simplemente una manera de sobrevivencia. Y esto ha significado además una crisis no solo en América Latina, porque el éxodo venezolano es un éxodo que se va más allá de las fronteras de nuestro continente. También los que han tenido posibilidad en una primera ola han llegado a Europa también. Entonces, se está mirando que de alguna manera se tiene que enfrentar. Y como digo, el Ecuador y el presidente Moreno siempre ha afirmado que la democracia es la manera de solucionar este tema. Y la única manera de hacerlo es mandar una decisión política, diplomática y simbólica de decir, miren, si queremos convivir en un sistema internacional, lo vamos a hacer democráticamente. Y esto podría significar algún cambio de postura también con respecto a las declaraciones que ha dado Ecuador en el tema de Venezuela, en reuniones que se han dado de manera urgente, por ejemplo, desde la OEA. ¿Podría cambiar Ecuador la postura y sumarse a lo que han pedido otros países como intervención económica u otros temas? Yo creo que el Ecuador ha tenido una actitud ahora clave, más allá de que hayamos sido receptores justamente por el derecho que garantizamos de libre movilidad, pero ha tenido una postura clara, el hecho de decir, miren, nosotros no estamos cerrando nuestras fronteras, pero sí queremos que los venezolanos vengan en las mejores condiciones migratorias, que es el pasaporte. Porque eso tiene una doble interpretación. Por una parte, es también exigir a Venezuela que regularice a sus nacionales, porque estamos enfrentando el hecho de que prácticamente es gente indocumentada, pero es indocumentada porque el mismo gobierno venezolano no brinda las garantías para eso. Pero está recayendo sobre los ciudadanos venezolanos de esta responsabilidad, más no sobre el gobierno. No, yo creo que todo lo contrario, el hecho de que está evidenciando la vulnerabilidad de los ciudadanos venezolanos, justamente el Ecuador, que de igual manera lo ha adoptado Perú, lo que está haciendo es dando un mensaje claro, es decir, las condiciones, ni siquiera las garantías que está brindando el Estado venezolano sobre sus ciudadanos a libre tránsito, no lo pueden ejercer. Pero qué hacer si es que no hay esa respuesta desde el gobierno venezolano, como bien lo ha manifestado hoy el canciller cuando dice que tenemos un sentido de frustración porque no hay respuesta. Justamente, por eso digo, yo creo que el Ecuador ha generado una estrategia, una estrategia que va teniendo ya una conformación regional. Pero lo que no ha existido hasta ahora, en realidad, ha sido un pronunciamiento de los distintos Estados, ni de la OEA, ni tampoco de los Estados que estamos dentro de la región andina, más allá de la comunidad de la región andina, en donde se especifique claramente que esta migración es qué. Porque hablan de distintas maneras, pero los individuos venezolanos y venezolanas que están, ¿qué son? Son refugiados, son turistas, es un conflicto grande, es una crisis humanitaria, por supuesto que es una crisis humanitaria, pero no tenemos todavía una respuesta, y yo creo que eso es el liderazgo del presidente Moreno y del canciller Valencia, que están proponiendo y diciendo, hay una frustración, o sea, es el momento de que los Estados puedan tener un alineamiento y un discurso uniforme sobre lo que está pasando en Venezuela, y que es una crisis humanitaria, que es evidente, pero no podemos seguir teniendo discursos también diversos alrededor de esa crisis humanitaria. Yo creo que para allá es la declaración, y simbólicamente pues hacen algo que es lógico también, porque el ALBA ha sido un mecanismo que fue generado dentro de una lógica ideológica, principalmente liderada por el expresidente Chávez. ¿Es el único organismo que queda con esa corriente ideológica de izquierda? Es un organismo que se constituye en su marco constitutivo del organismo, pues tienen alineamientos ideológicos claros, pero más allá de eso, es un mecanismo que no ha funcionado. ¿No ha logrado aplicar el tema? Por ejemplo, como esta integración de crear una moneda. Nosotros mismos como Ecuador no hemos generado ningún tipo de mecanismo interno que nos obligue al cumplimiento de ser miembro del ALBA, que no es el caso, por ejemplo, de la comunidad andina con la tarjeta migratoria, que no es el caso mismo de la OEA en varios otros niveles. Entonces, más allá de lo que no haya funcionado, es el hecho de decir es el único mecanismo de integración regional que es liderado por Venezuela, que es generado por Venezuela, no digamos por Venezuela, sino por una ideología que estaba liderada por el presidente Chávez, que es la que ahora sigue y continúa el presidente Maduro, y que en realidad no ha tenido consecuencias favorables, pero que sí políticamente significa rechazamos esa manera. Ahora, el presidente Lenín Moreno ha hecho un llamado a los diferentes países de la región para una reunión el próximo 17, 18 de septiembre para abordar este tema de manera regional. Lo hace con la anuencia de la OIM y también de ACNUR. ¿Puede funcionar este mecanismo? ¿Podría tener repercusión? A mí me parece que es lo mínimo que debemos hacer en una situación como la que tenemos. Como digo, a diferencia de Colombia, a diferencia de Perú, el Ecuador es el único país que tiene como garantía de derechos de todos los individuos de libre movilidad. ¿No era la UNASUR la vía para tratar este tema regional? Creo que es también uno de los cuestionamientos graves que estamos teniendo sobre también el mecanismo de UNASUR. Porque UNASUR, mucho antes del problema venezolano, usted sabe que está prácticamente cuestionado por los miembros estatales actuales. Y ACÉFALA también desde hace tiempo. ACÉFALA absolutamente. Entonces, al igual que otros organismos, ellos se constituyeron con el tema del consenso. Y ese tema del consenso ha paralizado desde nombrar a su secretario hasta poder reunirse y tener una condición. Pero el tema de UNASUR también es un tema regional que no logra desarrollar cierto tipo de vínculos obligatorios con estos estados. Pero lo que sí tenemos, que eso está bajo cualquier tipo de mecanismo y que además es una condición ética, es el hecho de los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen argumento, se los ve. En este caso, la OIM, precisamente que de alguna manera respalda esta convocatoria que hace Ecuador, ha hecho ese llamado y ha presentado un manual para el tratamiento de este tema como un tema regional y ha pedido que los estados también pongan recursos, más allá de la colaboración o no de Venezuela, que los estados puedan también aportar su contingente y un tratamiento digno a las personas y a los migrantes. ¿Será esto recibido bien por los estados que participen en esta reunión? A ver, yo creo que hay una cosa que es evidente, como digo, el número de venezolanos y venezolanas que han tenido que salir de su estado, que han tenido que venir en cualquier condición, no es un número, digamos por así decirlo, de no considerar el impacto que requiere. Porque el impacto, probablemente lo que podemos ver los ciudadanos comunes, es pensar en el tema económico, pero no solo es eso, son condiciones mínimas de vida que está ligado a las condiciones de derechos humanos, pero que además podrían generar otro tipo de consecuencias, consecuencias como violencia, consecuencias, hemos visto en el Brasil cierto tipo de estrategias del mismo gobierno, pero eso tampoco podemos permitir. Y más el Ecuador que ha tenido una vocación constante de, histórica además, del tema de la protección de derechos humanos, e histórica sobre el tema de refugio, histórica sobre la recepción de personas que no ha comenzado solamente en los 10 años anteriores, todo lo contrario, recordemos que nosotros tuvimos el primer comisionado de derechos humanos para Naciones Unidas, producto de una política que hemos tenido siempre de tolerancia y si se quiere de acoger en este tipo de crisis humanitaria. ¿Pero qué estrategias podrían aportar a dar una solución o una respuesta inmediata y humanitaria precisamente a estos ciudadanos? Bueno, es curioso, ¿no? Como es el Ecuador, nosotros inclusive estamos dando esta estrategia porque no necesariamente las personas que han venido quieren quedarse en el Ecuador, quieren transportar. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo que los GATS están tratando de facilitar alguna condición a ellos, pero esto no es suficiente. Este corredor humanitario que también se ha establecido. el corredor, exacto, que no es suficiente porque el hecho solamente de brindarles de transporte no es suficiente, no sabemos qué va a pasar en las condiciones migratorias con Perú. A lo mejor vamos a tener en Guaquidas un campamento, pero ese campamento requiere de otro tipo de cosas, de otro tipo de garantías y para eso es la cooperación internacional, para eso son los multilaterales, para eso está ACNUR, para eso está la OIM, para esto está UNICEF, porque hay una cosa que no estamos visibilizando. nosotros no estamos mirando por ejemplo el tema de la población infantil, que hubo una ola muy alta de su registro, porque los niños además no vienen prácticamente con ninguna garantía. Y algunos vienen incluso sin sus padres, vienen con uno de ellos, o con un primo, hermano, a tratar de reunificarse. Y probablemente es el drama más profundo que tenemos, porque muy probablemente no estamos mirando que cuando uno es padre lo que dice es al menos se salva el niño, y con este contexto también, pues qué decirle a la ciudadanía sobre el tema de la xenofobia, que se ha sentido muy fuerte, usted lo mencionaba, en Brasil, esta quema de un campamento, aquí en Ecuador se empiezan a escuchar muchas cosas como fueran los venezolanos, y eso sin duda también es un llamado de atención para nosotros, que tenemos además muchos hermanos migrantes en otros países, ¿no? Bueno, nosotros debemos reconocer que también fuimos migrantes en Venezuela, en los años 50 y 60, una población interesante de ecuatorianos cuando era un boom petrolero que siempre lo han tenido, pero en esa época también lo fuimos, creo que el tema de la xenofobia es un tema exacerbado, que probablemente está ligado con las condiciones también que estamos viviendo, porque nosotros el Ecuador está viviendo y enfrentando un futuro de muchas perspectivas no tan positivas respecto a la economía, pero creo que sí debemos analizar que nuestras propias comunidades migrantes han tenido que sufrir la misma xenofobia, y que eso a nosotros nos hace con una obligación, además tenemos la obligación constitucional de la libre movilidad, pero tenemos que entender más allá de eso que es un principio ético de respeto al otro, estas personas no salieron de Venezuela porque quieren venir a vivir con nosotros, salen porque tienen que sobrevivir y la sobrevivencia es un tema ético y creo que eso hay que recordar. Muchísimas gracias, Catalina Barreiro nos acompañaba, directora del IAEN abordando este tema, estos anuncios que también se han hecho el día de hoy y esta respuesta y presión también a que se reconozca una ayuda diferente, posiciones diferentes sobre lo que está sucediendo con la crisis venezolana. Vamos a continuar revisando más temas, pues las reformas a la ley de comunicación y la creación del Consejo de Protección de Periodistas fueron tratados este jueves en una reunión que mantuvo al relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza con el presidente Lenín Moreno. El relator especial para la libertad de expresión llegó a Carondelet para reunirse con el presidente Lenín Moreno quien indicó que el país vive una nueva época en su relación con los medios de comunicación. Hay mucho por hacer todavía, porque tenemos todavía pendiente la ley por la de comunicación, las reformas que enviamos que suprime la superintendencia de comunicación que realmente es prácticamente más sancionador que orientador y hemos trabajado mucho sobre el tema del posible linchamiento mediante. El relator especial fue invitado al Ecuador por el presidente por el gobierno nacional a fin de que venga a nuestro país y constate la situación de la libertad de expresión. Durante la audiencia se abordaron las reformas a la ley de comunicación, la creación de un comité de protección de periodistas y la necesidad de revisar la asignación de frecuencias, proceso que fue cuestionado por la Contraloría. Estamos conscientes de la necesidad urgente de resolver de la mejor manera un proceso de asignación de frecuencias que lastimosamente por Contraloría ha sido señalado en el marco de un proceso legal no totalmente transparente. Lanza sostuvo que se requieren reparar los daños de la libertad de expresión y reforzar la ley de comunicación para establecer medidas de no repetición de que esto no vuelva a ocurrir y que el periodismo sea libre el derecho a ejercer la libertad de opinar y de informar también sea libre por parte de todas y todos los ecuatorianos. Manifestó que se requiere trabajar en la protección a los periodistas en situaciones de alto riesgo. Las autoridades indicaron que la visita del relator especial fortalecerá la libertad de expresión en el país. Verónica Rivadeneira Telediario Y hoy se presentó el Pacto por el Empleo Juvenil este programa busca incrementar las plazas de trabajo con los proyectos Mi Primer Empleo y Empleo Joven el jefe de Estado asistió a este evento. En el auditorio de la Universidad Católica el mandatario ecuatoriano destacó que el gobierno le apuesta a que más jóvenes tengan trabajo confirmó que con Empleo Joven empresas privadas brindarán oportunidades para quienes tengan de 18 a 26 años y obtendrán incentivos. El gobierno incentivará a las empresas durante un año con la devolución de la mitad del salario básico además del total del aporte de seguro social y las vacaciones siempre y cuando sean portados con al menos dos años de estabilidad. Para los proyectos Mi Primer Empleo y Empleo Joven se destinarán 230 millones de dólares por parte del gobierno y el presidente puntualizó que para quienes quieran crear emprendimientos existirá apoyo de la banca pública. Nosotros casi vamos a poner en la calle los sitios donde los jóvenes podrán acceder a créditos fáciles y que les digan cuál es su pasado crédito y el pasado crédito puede tener al pobre para que nuestros jóvenes únicamente con la presentación de su emprendimiento de su sueño de su esperanza y aquello que quiere volver una realidad productiva para el país podamos ayudar. Entre los jóvenes hay expectativa por estos proyectos y dieron a conocer sus criterios. Como nos dijo el presidente nosotros también somos capaces de poder crear nuevas cosas para fomentar empleo aquí en el Ecuador. Hoy en día necesitamos experiencia laboral no todas las empresas nos brindan este privilegio. El ministro de Trabajo dijo que en total con ambos programas se beneficiarán 80 mil jóvenes considerados como actores estratégicos para el desarrollo del país. Verónica Rivadeneira Telediario Y los nueve jueces de la Corte Constitucional tendrán tres días para impugnar una vez sean notificados de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que lo cesó anticipadamente de sus funciones. Los delegados que en su momento presentaron los jueces de la Corte Constitucional definitivamente no convencieron en el Consejo de Participación Ciudadana. Por ello este jueves insistió en varias ocasiones la competencia del organismo transitorio para evaluar a los magistrados. Este pleno se declara competente para emitir la presente resolución de evaluación de la Corte Constitucional. Pero además la resolución del Consejo determina que los jueces incumplieron todos los parámetros de la evaluación. Por ejemplo que no se verificaron los requisitos para ser parte del organismo cuestionando así su idoneidad. También en que no hubo independencia con las otras funciones del Estado entre otros. Pues la mayoría de sus miembros no han acreditado no han acreditado o bien la capacidad profesional o probidad e integridad al momento de su designación. Por todo eso se determinó cesarlos anticipadamente de sus funciones después de una sesión ordinaria que duró más de tres horas. Y es que el tema es de tanta importancia que queríamos dejar en conocimiento del pueblo ecuatoriano las razones por las cuales tomamos esta resolución nada menos que contra la Corte Constitucional en la que el pueblo ecuatoriano tenía muchas esperanzas que no han sido satisfechas. El pleno de este jueves no contó el momento de la votación con Luis Macas quien se encuentra fuera del país pero sí con el respaldo de cinco consejeros y la abstención de Javier Zavala Egas quien nunca apoyó la evaluación a los jueces constitucionales. Los jueces de la Corte Constitucional debían cumplir con un proceso de renovación parcial yo hubiera querido desde mi punto de vista personal que ese proceso de renovación parcial continúe cosa que ya es imposible a estas alturas por supuesto. Una vez que sean notificados los jueces tienen tres días para presentar sus impugnaciones las cuales deberán ser resueltas en el Consejo de Participación Ciudadana. Solo agotado este proceso la resolución quedará infirme. Alex Danos Telediario. Y agradeciendo al presidente Lenín Moreno por su confianza Rosana Alvarado anunció este jueves su renuncia al Ministerio de Justicia entidad que será eliminada en el plan de optimización gubernamental. Estuvo desde el 24 de mayo del 2017 al frente de esta cartera de Estado. Rosana Alvarado se despidió del Ministerio de Justicia que se suprimirá como parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Esta era una medida que ciertamente se venía discutiendo desde el mes de marzo. Sobre los procesos internos Alvarado aseguró que las dos subsecretarias aún en funciones se encargarán de la transición. Se han levantado procesos para que quienes vengan pues encuentren un ministerio ordenado. Entre las últimas acciones está el haber notarizado los documentos relacionados con el caso Gabela que se investiga en el campo judicial y legislativo. El jueves 16 de agosto hizo el notario la constatación de la documentación del caso Gabela. Una de las inquietudes que surgen es saber qué pasará con el personal que actualmente labora en justicia. Según Alvarado son al menos 3 mil funcionarios de los cuales la mitad son guías penitenciarios. No es un ministerio muy grande si es que tomamos en consideración que del personal la mitad aproximadamente son más de 1.520 1.526 agentes de seguridad penitenciaria. También hay organizaciones como el Centro de Promoción y Acción de la Mujer que depende de esta cartera de Estado. El CEPAM atiende a víctimas de violencia intrafamiliar y hoy quieren saber si seguirán contando con los recursos para operar. Nosotros tenemos un proyecto por el año de aproximadamente de cerca de 60 mil dólares. Pero eso tiene que continuar ha sido mi disposición. Alvarado aseguró que no ocupará ningún otro cargo en la función pública. Alexis Moncayo Telediario. La fusión de la Secretaría de Gestión de Riesgos con el Ministerio de Defensa se ejecutará una vez que sean revisados los estatutos de las dos instituciones Según el ministro Osvaldo Jarrín la decisión es acertada. Es el primer acercamiento del ministro de Defensa con los medios tras el anuncio del Ejecutivo sobre la optimización del Estado donde Jarrín recalcó que la decisión de fusionar la cartera de riesgos con defensa es apropiada. Cuando estamos hablando de cualquier situación de riesgos el principal órgano operacional y el principal componente son las Fuerzas Armadas. Esto se hará técnicamente una vez que sean analizados los estatutos de las dos entidades. La Secretaría se encarga más de la planificación de la estructuración de la prevención. Por otra parte se dio a conocer el presupuesto que el Ecuador tiene previsto ejecutar en el ámbito de la defensa. El comando conjunto está presupuestado 23 millones 800 mil el ejército 14 millones 900 mil Fuerza Naval 23 millones 800 mil Fuerza Aérea 30 millones 300 mil y de reforma institucional 16 millones suman 108 millones 900 mil Con esos montos se tienen en marcha al menos siete procesos de contratación para la compra de 11 lanchas ribereñas que se usarán en el patrullaje en las zonas de frontera en esmeraldas y sucumbíos material de protección militar municiones y equipos para ciberseguridad y seis helicópteros de rescate Con el propósito fundamental de fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas En los próximos días también se prevé la llegada al Ecuador de un avión estadounidense como parte de la cooperación en el ámbito de seguridad Alexis Moncayo Telediario Y a través de decreto ejecutivo las secretarías de la presidencia de planificación y desarrollo y la jurídica tendrán que elaborar en 30 días los instructivos necesarios para ejecutar una optimización institucional de las entidades de la función ejecutiva También el presidente de la república aceptó la renuncia de las ministras de industrias y productividad de Eva García y encargó esta cartera de estado a Pablo Campana actual ministro de comercio exterior Además agradeció y aceptó las renuncias del ministro de ambiente Tarciso Granizo y también la ministra de justicia Rosana Alvarado Humberto Cholango fue designado como encargado del ministerio de ambiente y Víctor Paul Granda se encargará del ministerio de justicia Y el ministro de hidrocarburos Carlos Pérez ratificó que la vigencia del nuevo precio del galón de gasolina super regirá desde el próximo lunes Detalló que las gasolineras deberán abastecerse con la gasolina de 92 octanos una vez que agoten en el stock de 90 Pero el nuevo precio entrará en vigencia a partir de la fecha que el decreto así lo indique Se puede dar eso en ciertos sectores hasta que se vaya desplazando el combustible que está en las gasolineras en las mangueras en los tubos pero eso toma un poco tiempo hasta que vaya llegando el resto del combustible Es responsabilidad de la ARCH de la Agencia de Regulación y Control hacer esas verificaciones en cada una de las gasolineras Y la Contraloría General del Estado y el Servicio de Rentas Internas trabajarán de manera conjunta para facilitar el intercambio de información a través del establecimiento de canales de coordinación entre la entidad de control y la de recaudación tributaria Se espera facilitar el trabajo de ambas instituciones en la lucha contra la corrupción Lo que estamos haciendo hoy es la muestra de que las instituciones públicas siempre deben estar entrelazadas para el bien del país Yo creo que esto tiene además dos aspectos fundamentales de la cultura actual la prevención y la recuperación de barrios Y cinco mesas sectoriales se desarrollaron este jueves en Macas provincia de Morona Santiago como parte de las actividades previas al gabinete itinerante que se realizará este viernes en esta ciudad amazónica La jornada iniciará a partir de las 10 de la mañana La jornada previa al desarrollo del gabinete itinerante de este viernes en la ciudad de Macas provincia de Morona Santiago estuvo matizada por la realización de al menos cinco mesas sectoriales Una de ellas se centró en el tema minero El ministro de hidrocarburos considera vital ajustar ciertos aspectos Primero que el mecanismo de socialización de proyectos se lo ejecute completamente La preocupación es que no se ha hecho el debido proceso de socialización del proyecto aparentemente y eso es algo que tendré que verificar pero cuando se hizo el proceso de consulta previa esto no se hizo en la zona de influencia cerca al área o se la hizo de una manera que no involucró a la mayor parte de la comunidad Se conformaron equipos multidisciplinarios para dar seguimiento a las inquietudes que tienen los pueblos y nacionalidades asentadas en las zonas de actividad de los proyectos estratégicos Todas las consultas tienen que ser hechas en territorio en la zona de influencia del proyecto y que se debe dar suficiente aviso y comunicación a los pobladores de la zona Para los pueblos y sectores indígenas de la provincia de Morona Santiago es vital la información Que no puede darse una consulta previa mientras el pueblo no tenga conocimiento suficiente sobre lo que realmente es una minería Más temprano en otra mesa sectorial se trató el tema de vialidad El Ministerio de Transporte se comprometió a mejorar la infraestructura vial de esta provincia Como ustedes conocen la plan de milagro Gualaseo que tiene un avance importante algunas preocupaciones en ese sentido la hemos trabajado la CXI Chihuinda Gualaquiza también la aclaración de los temas de financiamiento que ya están definidos y con eso se intensificarán los trabajos el tema de mantenimiento vial de la red de la troncal amazónica o la red vial estatal en nuestro caso la I-45 Y la Agencia Nacional de Tránsito a poner orden en la asignación de frecuencias del transporte urbano e intraprovincial de Morona Santiago Estamos a punto de entregar en 15 días nos hemos comprometido un estudio integral de la provincia para el transporte intraprovincial en la cual efectivamente se determinará cuál es la necesidad ciudadana de transportación Este viernes en el gabinete itinerante las autoridades locales aspiran lograr del gobierno apoyo y recursos para obras de agua potable y alcantarillado Nuestros cantones sean incluidos dentro de la canasta del segundo proceso de financiamiento de proyectos con 80% de subsidio para agua potable y alcantarillado El gabinete itinerante se desarrollará este viernes a partir de las 10 de la mañana en la ciudad de Macas En Morona Santiago con imágenes de José Luis Rodríguez Javier Ceballos Telediario Este domingo hablaremos de una nueva forma de hacer periodismo Yo en realidad mi posición es de que la ley de comunicación no debería existir me parece que hay ladrones en la derecha ladrones en la izquierda también hay gente que hace porquerías en los medios de comunicación Lo que me preocupa es quién define qué es mal periodismo y qué es buen periodismo entonces ahí ya viene la complicación Luis Eduardo Iván nos acompaña en Derechos Reservados Periodismo sobre Periodismo Este domingo a las 9 de la noche por Ecuador TV ¡Gracias! 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 Hemos venido con la mejor caña de Inta a deleitar a los danteños con lo que es el otabalillo el santo la panela la miel El proceso de inicio de la molienda tradicionalmente conocida viene desde que la caña está en el trapiche arranca desde ese momento y empieza a generar el exprimimiento del jugo de la caña para ser trasladado a los destaques conocidos tradicionalmente como las pailas luego de que las pailas tenemos la experiencia necesaria de la gente de los meleros que se encargan de ir procesando de que el jugo de caña vaya tomando su espesor hasta convertirle en miel una vez que lo logramos convertir en miel tenemos la generosidad de que la miel nos puede dar un punto para lo que es el santo otro punto para lo que es la panela otro punto más alto para la melcocha otro punto diferente a los que he nombrado para sacar la panela granulada conocida como la azúcar hemos elaborado todos los productos y todas las bondades que sale de la caña este domingo este domingo en un nuevo horario 22 horas la mejor información deportiva del Ecuador y del mundo aquí en Fanático y hablando del mundo el mundo se explica a través del fútbol acá todo es redondo lo esperamos y el tribunal penal de Pichincha por unanimidad declaró la inocencia de los cinco procesados por supuesto asesinato de David Romo y se dispuso la investigación de fiscales y policías que conocieron el caso tras 10 días de audiencia de juicio y de analizar las pruebas presentadas por las partes del tribunal de garantías penales de Pichincha declaró la inocencia de las cinco personas que eran acusadas por fiscalía del supuesto asesinato de David Romo joven que desapareció en mayo de 2013 para sustentar la teoría del caso el fiscal Andrés Coasapaz presentó 52 pruebas testimoniales y documentales sin embargo la mayoría fueron descartadas por los magistrados quienes resaltaron que no se comprobó la materialidad del delito según la tesis de fiscalía el joven universitario fue asesinado de un golpe en la cabeza propiciado por el administrador de una clínica clandestina y el resto de procesados habrían desmembrado e incinerado el cuerpo el tribunal además dispuso la investigación de fiscales y policías que participaron en el caso lo que quedó demostrado fue la falsedad de la policía en inventar pruebas fraguar testigos utilizar recursos públicos aquí la incógnita es por qué cometieron tantos delitos por qué trajeron perjurios acá qué esconden qué hay detrás de la desaparición de David y por qué se busca chivos expiatorios para la madre de David Romo esta decisión ratifica la responsabilidad del estado en su desaparición no solamente deben ser investigados los policías y los fiscales sino todas y cada una de las autoridades que permitieron que toda esta farsa siga adelante son cómplices de esa reserva de esa negligencia y de esas graves omisiones que durante cinco años y tres meses se han dado en el proceso investigativo en la resolución los jueces sancionaron por deslealtad procesal a Milton Castillo abogado de la víctima uno de los jueces de este tribunal juzgó el robo del teléfono celular de David Romo a los jueces no les ha gustado que se les diga que ellos también son responsables del delito de desaparición forzosa con este fallo se dictó la inmediata libertad de las cinco personas detenidas y se retiraron las medidas cautelares que pesaban sobre ellos Olga Velasco Telediario una persona muerta fue el saldo de un enfrentamiento entre policías y ciudadanos quienes buscaban impedir que se lleven un vehículo que minutos antes sufrió un accidente el hecho se registró en el sector de Mascarilla provincia de Imbabura tres uniformados están detenidos mientras se realizan las investigaciones debido a que el fallecido recibió un impacto de bala en su cabeza un incidente vehicular entre dos camionetas dejó como resultado tres ciudadanos heridos los propietarios de uno de los vehículos se opusieron al traslado del automotor y empezó el enfrentamiento entre la fuerza pública y habitantes del sector el hecho se presentó en el control de Mascarillas en la provincia de Imbabura se procede a retener a la huincha se procede a agredir al elemento uniformado es decir una obstrucción del procedimiento policial y de la justicia la policía en su intento por recuperar este automotor y restablecer el orden fue agredida el conflicto terminó con una persona muerta y tres heridos nuestra solidaridad con la familia de la persona que ha fallecido en unos incidentes que ya la justicia tendrá que esclarecer tras conocer de la muerte del joven de 24 años la situación empeoró y las acciones se volvieron más violentas quemaron un patrullero e incendiaron las oficinas del control integrado de mascarillas acerca de los personas que se encuentran detenidos se encuentran ya órdenes de la fiscalía los tres servidores policiales se ha coordinado con la fiscalía hasta el momento ya se va a realizar la necrosia correspondiente y luego de 24 horas se procederá a la audiencia de formulación de cargos para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los servidores policiales al momento la circulación vehicular por el tramo mascarillas salinas en la provincia de Imbabura es restringida Lucy Jiménez Telediario y tres policías fueron aislados y se les retiraron las armas luego de los incidentes registrados en mascarilla en la provincia de Imbabura así lo confirmó el ministro del interior Mauro Toscanini presuntamente tiene que ver con el tema de contrabando fronterizo estamos investigando los tres policías que estuvieron en el incidente se les ha quitado las armas están ellos aislados en este momento y estamos investigando pero quemaron una locación policial quemaron una camioneta es decir fue un incidente mayor que no tiene nada que ver con el tema fronterizo migratorio podría tratarse de un tema de carácter delincuencial pero estamos investigando la región de la diversidad cuya riqueza principal está en la gente y su cultura un continente de cambios y que lucha por triunfar desde este domingo 26 a las 18 horas caminemos juntos por américa ahora en ecuador tv su vida está cerca del fin solo le queda un deseo salvar a su familia cueste lo que cueste mi último deseo pronto por ecuador tv juro por las montañas juro por el lado por mi abuelito por todos mis amigos por para siempre amigo la vida de Heidi está llena de amigos magia y amor te quiero tanto abuelito pero su vida pero su vida era un giro inesperado abuelo 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 ya empaque tus cosas te venís conmigo separada de su abuelo de sus amigos es llevada a la ciudad donde una nueva aventura la espera ahora si que pareces una chica de ciudad con el cabello largo o corto siempre es una chica de ciudad Heidi bienvenida a casa de lunes a viernes a las 5 pm por ecuador tv prepárate para disfrutar de una experiencia inolvidable con los mejores conciertos en vivo ecuador tv y epicentro arte te traen a las bandas y artistas nacionales más destacados del país en un programa que te hará vibrar con pura emoción la casa invita estreno el domingo 9 de septiembre a las 5 30 pm por ecuador tv coyuntura mundial adentrarse en la historia reflexiones a profundidad enfoque mundial con fabricio ceballos todos los sábados 21 horas 30 por ecuador tv de inmediato los temas del mundo en argentina comenzaron los allanamientos a las propiedades de la expresidenta cristina fernández para buscar pruebas en el caso denominado los cuadernos de la corrupción que la vinculan en una red de sobornos en obras públicas durante el mandato kirchnerista en medio de un fuerte operativo policial y con notificación oficial el juez claudio bonadío junto a peritos uniformados e investigadores iniciaron el allanamiento de 3 de 26 propiedades de la expresidenta de argentina cristina fernández el objetivo es buscar pruebas sobre la causa de los denominados cuadernos de la corrupción que vinculan a la exmandataria de liderar una red de sobornos en la adjudicación de obras públicas durante la década kirchnerista que superan los 200 millones de dólares su abogado defensor descalifica las acciones de la justicia una vergüenza para la justicia argentina allanar avisándole al imputado que van a allanar es medio raro yo creo que lo que están buscando es simplemente lo que acabo de decir de la humillación de una expresidenta de la nación porque después de un mes y medio que pueden encontrar en ningún lugar nada el primer inmueble registrado es un departamento ubicado en Juncal y Uruguay en el barrio La Recoleta que según investigaciones era donde se recaudaba diariamente el dinero el mismo que circulaba supuestamente entre los inmuebles de Mascarello y la residencia del Calafate este proceso se realiza tras la aprobación en el Senado ya que Cristina Fernández goza de fuero por ser actual senadora durante el debate Fernández dijo que no se arrepiente de lo realizado en el poder estas persecuciones le pasan a los que con errores y con aciertos creemos en algo y defendemos ese algo y yo creo en lo que hice como presidenta de los argentinos La ex jefa de estado se refugia en la casa de su hija mientras duran los allanamientos y la justicia de Estados Unidos congeló cientos de millones de dólares en propiedades de lujo y otros activos en el sur de la Florida vinculados con una red de empresarios venezolanos y ex funcionarios del régimen de Nicolás Maduro acusados de lavar más de 1.200 millones de dólares el diario Nueva Herald asegura que entre los inmuebles se incluye una mansión del presunto testarero de los hijastros del presidente Nicolás Maduro Y un hombre armado con un cuchillo mató a su madre y a su hermana en Francia al grito de Alá es grande El hecho se dio en Repés un suburbio de París Según la policía el asesino huyó tras cometer el crimen pero fue encontrado y abatido El autoproclamado Estado Islámico se adjudicó el ataque pero las autoridades aseguran que se trató de un incidente familiar Por otra parte la Marina de México decomisó una tonelada de cocaína en 599 paquetes a bordo de una lancha rápida en Guerrero Cuatro personas fueron detenidas El operativo se realizó durante una vigilancia de rutina cuando divisaron una lancha rápida y un barco con carga sospechosa por lo que se desplegaron buques, aviones y personal de infantería para su intercepción Y alerta máxima en Hawái por el huracán Lane que avanza con fuertes lluvias y vientos de 250 kilómetros por hora mientras que en Asia la presencia de los tifones Soulik y Cimarron en Japón y Corea del Sur provocan el cierre de escuelas y cancelación de cientos de vuelos A través de redes sociales se revelan las primeras imágenes de los efectos causados por las fuertes lluvias que exceden los 75 centímetros en el archipiélago de Hawái ante la llegada del huracán Lane Las olas alcanzaron los 8 metros de altura En imagen satelital se observa el fenómeno de categoría 4 y que avanza con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora y representa una amenaza por lo que se emitió la alerta máxima y se habilitaron varios albergues ya que se teme por inundaciones y deslizamientos de tierra Varias autopistas en la isla grande están parcialmente bloqueadas por derrumbes En Maui se espera que las condiciones empeoren En las últimas horas miles de residentes hicieron largas filas en los supermercados para abastecerse de agua y alimentos Asimismo han puesto bajo resguardo sus enseres El último huracán en tocar tierra en Hawái fue Iniki en 1992 y dejó 6 muertos Del otro lado del mundo el tifón Soulik tocó tierra y causó estragos en Corea del Sur Las ráfagas de 100 kilómetros por hora provocaron la cancelación de cientos de vuelos y el cierre de 1.500 escuelas Las autoridades pronostican lluvias torrenciales En la isla Jejú una mujer está desaparecida tras ser arrastrada por las olas mientras tomaba una fotografía Además un hombre resultó herido Japón se prepara también para la llegada del tifón Cimarron De momento se suspendieron los servicios de transporte Este viernes avanzará hacia el mar Fanilara Telediario Ecuador preparado ante riesgos y desastres Hola soy Mía la mochila En el verano estamos expuestos a incendios forestales y todos podemos contribuir para evitarlos No me desconfugio asegúrate de apagar bien las fogatas con tierra y agua evita las quemas de maleza y no quemes la basura El gobierno de todos Te felicito Sabía que un día tenías que triunfar Ese tipo es mi éxito está pegando en todas las radios Luego de su éxito en Guayaquil Julio busca darse a conocer en la capital ¿Cómo se llama esa canción que le compuso el maestro Araujo a doña Carlota Jaramillo? Pero lo que encuentra es un nuevo amor Mister Juramento Mañana 19 horas Por Ecuador TV Cuando muchos de nosotros nos concentramos en ver los problemas los innovadores están imaginando la manera de solucionarlos Memoria del futuro Pronto Por Ecuador TV Hola Soy Consuelo Vargas Y esta es mi canción Cuando tú Te harías Esta es mi canción Sábado 8 PM Por Ecuador TV Me envolverán las sombras Este viernes 24 de agosto estarán como invitados en primera impresión Pablo Zambrano presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción para explicar la visión de los empresarios acerca de las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno Carlos Estarellas Internacionalista Profesor de Derecho Internacional y María Amelia Viteri Docente Universitaria e Investigadora Doctora en Antropología Cultural para analizar la decisión del Ecuador de abandonar la ALBA y los temas que debería incluir la próxima reunión regional que promueve el Ecuador con países de Sudamérica y Centroamérica en la que se prevén debatir los flujos migratorios inusuales de ciudadanos venezolanos Nao Uchida y Chikara Takahashi quienes forman parte del Comité por el Centenario de las Relaciones Diplomáticas Ecuador-Japón Ellos contarán detalles del Festival Matsuri 2018 que se realizará en Quito este fin de semana Primera Impresión con Eduardo Califé FANÁTICO Hola que tal amigos y amigas de todo el Ecuador bienvenidos a FANÁTICO para nosotros como siempre un placer presentarles a continuación lo más importante en el mundo deportivo y arrancamos en México porque Ricardo el Tuca Ferretti actual entrenador del conjunto de Tigres sería entrenador nuevamente interino de la selección mexicana y digo nuevamente porque ya tuvo un interinazgo de cuatro compromisos tras la salida de Miguel El Piojo Herrera en el año 2015 esta información estaría por confirmarse ya en las próximas horas ha habido el acercamiento por parte de la Federación Mexicana de Fútbol es lo que ha manifestado el presidente del conjunto felino sin embargo él mismo ha dicho que se tomarán las próximas horas para analizar si obviamente a ellos también les conviene cederlo por el lapso de aproximadamente seis meses a la selección mexicana y ver si puede dirigir tanto al combinado del tri como al equipo que participa en la liga mexicana hay que destacar que el equipo mexicano tras la salida de Juan Carlos Osorio todavía no ha hecho oficial la contratación de un nuevo estratega y tiene ya compromisos amistosos pactados el 7 de septiembre ante Uruguay en Houston y el 11 del mismo mes ante Estados Unidos en Tennessee así que estamos a la expectativa de que esto se confirme en las próximas horas algo que parece prácticamente una realidad porque habría la voluntad igualmente del técnico así como de los directivos del conjunto de Tigres cambiamos ahora de información y nos vamos hasta Europa en donde hay muchas noticias porque por ejemplo el Manchester City sigue en la búsqueda de un nuevo portero tras la lesión grave que sufrió Claudio Bravo en el tendón de Aquiles y que lo mantendrá fuera de las canchas por un lapso aproximadamente de 8 meses además también Jürgen Klopp el técnico alemán salió en defensa de Mesut Ozil quien ha recibido fuertes críticas entre ellos de Toni Kroos jugador del Real Madrid tras su renuncia a la selección germana el técnico de Liverpool Jürgen Klopp defendió a su compatriota Mesut Ozil criticado durante los últimos meses por fotografiarse con el presidente de Turquía Tajib Erdogan considerando esta situación como un sinsentido y que es fruto de que la gente no es informada de la manera adecuada el técnico de Liverpool criticó a los medios de comunicación por hacer crecer los rumores día tras día y provocar que los aficionados no estén bien enterados de la situación Paolo Guerrero volvió a recibir un durísimo revés ya que la justicia suiza revocó el efecto suspensivo de la sanción por doping y no podrá jugar en todo el 2018 así lo informaron medios de comunicación de Brasil y el jugador ya agotó el último recurso de defensa y no tiene más camino jurídico para intentar modificar la decisión del tribunal vale recordar que el delantero utilizó una medida cautelar por un determinado tiempo que le permitió jugar la Copa del Mundo con Perú el jugador había arreglado hace varios días con el Internacional de Porto Alegre el Manchester City ha acortado la sesión del guardameta Aro Muric en el NAC Breda holandés después de conocerse que el chileno Claudio Bravo se perderá gran parte de la temporada tras romperse el tendón de Aquiles de la pierna izquierda Muric de 19 años llegó al conjunto de Holanda hace tres semanas a préstamo pero la inesperada lesión del chileno ha obligado a cambiar de parecer al City hace 10 años en la madrugada Argentina el mediodía de Pekín justamente la selección argentina conseguía la medalla olímpica y fue el título que conseguía Leonel Messi el último con la selección al viceeleste justamente se recuerdan 10 años en aquel entonces el jugador argentino tenía apenas 20 años y un 21 de mayo del 2008 había dejado en claro su posición de jugar con el conjunto argentino porque se había armado una pequeña polémica entre el Barcelona y la al viceeleste el Barcelona dirigido en aquel entonces por Pep Guardiola el Barcelona que incluso luego acudió al TAS en reclamo por no ser un torneo FIFA el TAS le dio la razón en octubre sin embargo después se llegó a un acuerdo porque ya había conversado el jugador con Pep Guardiola y Guardiola le había dado permiso para que se vincule a la selección argentina un gesto que luego sería gratamente revelado y por supuesto también un agradecimiento que mantiene Leonel Menzi hasta la presente fecha con el técnico catalán después con quien mantuvo una excelente relación y con quien conquistó tantos títulos momento de irnos a una pausa la invitación está hecha para que nos acompañen a partir de las 22 horas en la señal de Ecuador TV 23 horas con 30 minutos en la señal de Gamma Visión con ampliación de los deportes de momento nosotros nos despedimos cuando regresemos la recta final en su telediario que tengan ustedes buenas noches este domingo hablaremos de una nueva forma de hacer periodismo yo en realidad mi posición es de que la ley de comunicación no debería existir me parece que hay ladrones en la derecha ladrones en la izquierda también hay gente que hace porquerías en los medios de comunicación lo que me preocupa es quién define qué es mal periodismo y qué es buen periodismo entonces ahí ya viene la complicación Luis Eduardo Iván nos acompaña en derechos reservados periodismo sobre periodismo este domingo a las 9 de la noche por Ecuador TV en estas vacaciones escala volcanes toma sol en las playas conoce islas encantadas y conéctate con la naturaleza y todo sin salir de tu país el viaje de la semana los sábados y domingos a las 7.30 de la mañana y 1.30 de la tarde por Ecuador TV mitos leyendas urbanas y fenómenos inexplicables lo oculto y lo misterioso de nuestro mundo voces anónimas de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Ecuador TV comuneros de Monteverde en la península de Santa Elena rescataron un vallenato que se encontraba varado en la playa devolverlo al mar les tomó 3 horas la ballena joven de 7 metros de largo aproximadamente se encontraba varada en la playa y con fisuras a su rescate acudieron decenas de pescadores de la comuna de Monteverde de la península de Santa Elena quienes intentaron empujar al cetáceo al mar el proceso estuvo acompañado del apoyo de miembros de la policía la armada del Ecuador y técnicos del MAE quienes controlaban que se cumplan los protocolos de rescate las imágenes que circularon por las redes sociales muestran el júbilo de los comuneros de Monteverde quienes después de 3 horas de arduo trabajo pudieron devolver al vallenato a su hábitat marlon chica telediario gran esfuerzo de la comunidad y bueno con esto nos despedimos amigos y amigas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares bien en los deportes en fanático conmigo serás el día de mañana ecuador tv presenta ecuador tv presenta miembros 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 Gracias.